Amigos de Telecoms, esta noche de Arena San Martín, me encuentro con el campeón de Warner Productions, Guerrero Vengador, te llevas la lucha y te defiendes la primera defensa del campeonato, y aparte de tres esquinas, pero aún así te lleva la victoria. Así es, ganó el que tenía que ganar, el que tenía más colmillo, había más juventud del otro lado, pero aquí está la experiencia, y ahí se notó la experiencia, y sigo siendo el campeón, le gusta el que no le guste, aquí estoy para la Wagner también. Oye, al último, has traicionado a Warner Productions, y te vas con la Arena San Martín, te arropa, para darte esta oportunidad, y aparte, ¿qué le dices a Warner Productions después de esto? Que aquí lo estaré esperando, para su reto, el campeón está presente, y hay pila todavía, hay mucha cuerda, hay mucho campeón para cualquiera todavía. Va que va amigo de Telecoms, ya lo dijo, Guerrero Vengador, el campeón de Warner Productions, para las cámaras de Telecoms.